Ya llegó la nueva movida, todo el mundo manos arriba. Dale color a tu vida, mi amor. Gracias al representante de Anilina Colibrí. Es un amigazo que ha venido a visitarnos. Chicos, el aplauso bien fuerte a Beto Dorman, gran representante. Gracias, Beto. Gracias a vos. Qué alegría volver a estar acá. Y el sol es para todos. El sol sale para todos. Vaya, vaya, Beto. Listo, papá, me gustó eso. Un giorno tristísimo. ¿Quién quiere ganarse una lucarda? Mil mangos, dice. En órdenes de compra, en electrodomésticos, en TV, en PlayStation, que a mí me gusta jugar. En DVD, mandanos yo al 70705. Manda yo al 70705 y ganá mil mangos en órdenes de compra. Manda yo al 70705. Un artista que va a estar en este programa. Para vos, te digo. Para vos, Gaby, que me mandabas el Twitter y decía el polaco canta donde se le da la gana. ¿Qué va a cantar acá, papá? El polaco, contrataciones junior producciones. Al 15, 4, 4, 20, 53, 0, 5. 15, 4, 4, 20, 53, 0, 5. Si no, a nuestro Anestel, 537, asterisco, 138. El polaco, un número uno. Hoy con nosotros. ¿Cómo estamos realmente? Me pone contento. Yo digo, Juan Enrique de la Matanza. Gracias, maestro, por apoyarnos de todo corazón. Por venir, por venir a disfrutar del programa. El aplauso de toda la tribuna. Vamos todavía. Vamos con Carlito. ¿Cómo está, Carlito? Tota, gracias. Tota, querido. Fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte. Cuántas cosas lindas. No te olvides. Fantástico, bailable hoy esta noche. Pero hablando de bandas que te van a dar vuelta la cabeza, que es mejor que darte algo nuevo. Chicos, ¿todo bien? ¿Sí o no? ¿Bien? Bien, de lujo, bien. De lujo. Maestro, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Les digo, para vos y para todo el país, aquí por Tropicalísima, debutan, debutan por América. Esto es alto, alto flash. Y escuchá. Y vos. Y los turros con las manos arriba. Y escuchá, escuchá. Buenas noches, Tropicalísima. Y las palmas arriba, las palmas arriba y arriba. Vení, 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 vení. Y las palmas, las palmas, las palmas. Porque es una. Cubia. Y lo canta la gente de Tucumán. Y encima, como dice, dale. El perro DJ. Los turros con las manos arriba. Yo sí. Los turros con las manos arriba. Este baile se puso que en viola la perra de la raza. Vamos a cachetear. Y otra vez. Los turros con las manos arriba. Los turros con las manos arriba. Este baile se puso que en viola la perra de la raza. Vamos a cachetear. Y como dice. Plá, plá, plá. Y como te gusta la nariada. Plá, 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 plá. Plá, plá. Los turros con las manos arriba. Los turros con las manos arriba. Este baile se puso que en viola la perra de la raza. Vamos a cachetear Y seguimos ¡Bailo, Juan! ¡Bailo, Juan! ¡Bailo, Juan! ¡Bailo, Juan! ¡Dice, no, para vos! ¡Pero, DJ! ¡Y nos suena! ¡Alto flash! ¡Alto flash! Para todo el norte, Echegar a la República de Argentina Para todos los que Provecho a la arena Como dice Ale Los perros con las manchas arriba Los perros con las manchas arriba Que te baile, te puso, Quien te llora, Las perras en la ropa Vamos a cachetear ¡Inicia! Los perros con las manchas arriba Otra vez Los perros con las manchas arriba Que te baile, te puso, Quien te llora, Las perras en la ropa Vamos a cachetear ¡Y, escucha! ¡Bailo, Bailo, Bailo! ¡No más te gusta la targada! ¡Una vez! ¡Bailo, Bailo, Bailo, Bailo! ¡No se va a desparlas Y no te importa la targada! ¡Bailo, Bailo, Bailo! ¡Bailo, Bailo! ¡Incidando el ciclo! a la mañana Arriba No te importa nada Los zurros con las manos Arriba Que el desmai Le se puso bien violada Búrrate en la rocha, vamos a cachetear Los zurros con las manos Arriba Los zurros con las manos Arriba Que el desmai Le se puso bien violada Búrrate en la rocha, vamos a cachetear ¡Eso! ¡Va la gente de Baricla! ¡Ven a Sategui! ¡Y baile cuba! ¡Baile! 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 ¡Gubia! ¡Gracias! ¡Gracias por todo el logo! ¡Chao! 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 Fuerte, fuerte esos aplausos Por supuesto Increíble lo que es esta noche Chicos, pero escuchame ¿Qué hiciste el sábado pasado? ¿Qué hiciste el sábado pasado de 20 a 24? ¿Algo te perdiste por América 24? ¿Vos te perdiste algo tropicalísima? No, no te perdiste nada Pero igual pasaron un montón de grupos ambivos ¿Y querés revivirlo con nosotros? Yo sí quiero acordarme Quiero ver qué dijeron A ver Tropicalísima TV Que va a estar en tu piel Tropicalísima TV Que va a compartir distintos grupos tropicales Este lugar que está abierto Para aquellos que quieran estar con nosotros Y compartir esta música Esta música que desde hace tiempo La llevo en el corazón Y le agradezco muchísimo Agradezco a mis seres queridos Que me acompañan En estar en esto Y a toda la gente Que ha hecho posible esto Desde ya muchísimas gracias De verdad ¿Qué les parece? Ella es hermosa Una actriz divina El verano estuvo trabajando con nosotros En Totalmente Locos Nos acompaña en la co-conducción Señora, sí señores Aplausos para Violeta Lorre Hola, 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 hola Buenas noches, buenas noches Bien, mueve el puto Mirá como me muevo Por eso para presentarlo él Que hace muchísimo Que está en la movida tropical Y que nunca tenía esa oportunidad De brindarle eso a la gente ¿Qué te parece si presentamos a nuestro compañero? Querritos Guerrero Aplausos bien fuertes Fuertes y aplausos Fuertes, 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 fuertes Los aplausos bien fuertes Sigue la champion Hernán y la champion De esta manera Dale música nomás No, nunca te podré olvidar ¿Qué? Te lo juro por Dios ¿Por qué? Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Dije Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal tú? Y a ver las palmitas ¡Vámonos más! Sí Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, bebé Y ahora sí El que no hace quilombo a la cuenta de tres ¿Qué pasa, Johnny? Es un aburrido A ver Uno, dos ¡Saltando! Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios ¿Por qué? Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya yo me rendí Lo canta la gente fuerza, bebé Esto es Oscar Belondi Y la repandilla ¡Aww! 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 Señoras y señores, aquí está el banana Ellos son los del fuego Arriba la palma, tropegarísimo Palma, palma, con amor Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí todos tenías, tenías mi amor Como puedo su amarte así De mí recuerda todo ¡Fuerte, fuerte! ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Para este cierre final, presentarla a ella que ha estado en Bolivia Que ha estado en Paraguay, que ha estado en Nueva York Que ha estado en Miami Realmente viene una gira increíble por España Señoras y señores, en el escenario de Tropicalísima TV Que canta para ustedes una grande Ella es Ángela Leyva Arriba las palmas Tropegarísimo dice Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú hiciste indispensable para mí Y con los ojos cerrados me seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí No mientes Me haces tan lleno y te arrepientes Ya no tiene caso que lo intenté No me quedan ganas de sentir No me quedan ganas de sentir No me quedan ganas de sentir El aplauso bien fuerte A todos los que han estado en vivo aquí con nosotros Y muchos artistas Que van a seguir estando en este escenario Le agradecemos a toda la gente Mirá A ver A ver Ahí está Dile querido Vení, vení Vení, vení Vení Mirá, mirá Yo digo así ¡Aplausos! Muy bien Muy bien Ahora seguimos la otra vez Mirá digo Los aplausos ¿A dónde están? Vámonos, vá Bien Y ahora las dos a la vez ¡Aplausos! Espectacular Gracias a toda la gente Que está presente aquí con nosotros en los estudios Muchísimas, muchísimas gracias En instante va a estar Luis Ventura Que nos viene a visitar con nosotros En este programa Tropicalísima TV Ahora lo vamos a recibir a ellos Leíto ¿Cómo anda maestro? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Gracias ahí por estar aquí con nosotros A ver Si escucha este Abrele por favor Ahora sí Ahora sí La verdad que estamos muy contentos Presentando lo nuevo del Super Quinteto Así de la mano del amigo Beto Quiroz Y el sello Magenta Así que bueno Con todo como siempre A toda la gente de Los Pinos Es donde yo me quería En Cristiania y W Y a todos los amigos de Los Pinos La gente de Rafael Castillo ¿Qué les parece? Para todos mis amigos De Santiago del Estreo Les mando un beso muy grande A la gente de Termas del Riondo Señoras y señores Acá en Tropicalísima TV Ellos son Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Ahora recuerdo Cuando dormía solo Estaba yo muy triste Pensando en ti Tanto sufrí Extrañándote mi vida Te juro que moría De amor por ti Ahora te tengo De nuevo entre mis brazos Y ya no pasó frío Estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes De mi lado Estoy enamorado Y no como por ti Y me la paso pensando en ti Todo tu amor solo es para mí Ya no estoy triste Y soy feliz Porque ya no duermo solo Hoy duermo junto a ti Allá gente de Santiago de Tucumán Gracias por ver el video.